Leo, que es el próximo signo, signo masculino, signo fuego, qué pena, los signos fuego están pasando las mil y una, acuérdense que en la astrología china se dice que en el año 2024, ahora, no hay el elemento agua, o sea, estamos todos enfermos, porque la salud en proyectos, hijos, salud, casa, es el balance de los cuatro elementos, agua, fuego, tierra y aire, si te falta un elemento, eso es un desastre, tienes que agregarlo, por eso los videos de nosotros mantristas, todos tienen agua, creo que el único que no tiene agua es el del chakra número uno, que son los tambores, necesitan tenerlos las 24 horas al día, tienes que agregarle agua a tu vida, Leo, te estás quemando, y el resultado es que tienes una depresión muy grande y te lo voy a pintar, así es como tú luces, Leo, tus cuerdas de la mente están así, caídos, no se supone que estén así, ustedes saben que eso tiene que ser formar una cúpula alrededor de ustedes, y en el medio de toda esa depresión, Leo, tienes una rabia que es lo que quieres y le estás arrancando la cabeza a todo el mundo, tú que tienes un corazón tan increíble, vas a crear un poco desastre en los próximos 17 días de hoy, que es el día 10, o sea, hasta el 28 de marzo, no la vas a pasar bien, si es que no te vas mucho a la playa, si es que no usas la técnica de visualización glaciar, que es visualizar que estás adentro de un iglu, que estás abajo una cascada de agua de glaciares, que te va enfriando, agregando agua, y te vas al fuego lejos, por favor, Leo, es muy de jerarquía, pero el lente que tiene Leo ahora, es un lente donde todo el mundo es bruto, y le quieres arrancar la cabeza a todo el mundo, baja tu fuego, y vas a ver que vas a mirar a las personas muy distintos.